¿Qué es el acuerdos de paz? Rodillamos el diálogo ha sido fundamental para acompañar este proceso de paz, para apoyarlo y para vincular a los jóvenes. En el 2012 surgió un sueño. Un grupo de colombianos y amigos de Colombia soñaron con la posibilidad de aportar a la construcción de esa paz que era tan anhelada por un país completo. Con la firme creencia en que el diálogo tiene el poder de transformar los corazones, se propusieron ser el ejemplo de lo que querían ver en el país y en el mundo. Entendieron con el tiempo que debía haber una brújula ética que indicara el camino. Y de a poco descubrieron seis principios de los cuales los miembros se apropiarían para poder aportar en la construcción de paz de Colombia. En esos dos años, yo he visto el trabajo de los Estados Unidos creó de un poco de intereses y un poco de ideas a más de 15 equipos. Y nuevos equipos aún están en el horizonte. Pero más de eso, yo he visto cómo realmente se han convertido en una familia. Unida por un desierto de desigualdad a tener un impacto tangible en lo que está sucediendo en Colombia. No solo mirar a eso desde afuera o desde nuestra investigación. Red challenges cada uno de nosotros a ser el mundo que queremos crear. Dos años después de los primeros eventos que se realizaron en UK, Red empieza a trabajar también desde Colombia, específicamente desde Bogotá. Y entre tertulias, talleres, no talleres, cineforos, diplomados, paneles, conversatorios, movilizaciones, desayunos que se convertían en almuerzos, compañeros que se convirtieron en amigos y encuentros reales con los otros, fuimos construyendo esta familia a la que llamamos Red. Hoy quiero enviarle un fuerte abrazo de rejuntancia, arrodillemos el diálogo por su cumpleaños. Este es un espacio muy importante y que nos ha permitido a muchos líderes y lideresas colocar la palabra. Entretensar paso a paso es a construir diario donde arropamos la esperanza a un país mejor, incluyente y en paz. Desde el 2014 hasta hoy hemos realizado eventos de diverso carácter. Vamos 268 desayunos de paz en Bogotá. 1.972 personas han recibido talleres de pedagogía de paz. Hemos realizado más de 10 tertulias de reconciliación y más de 40 conversatorios de paz. Hemos publicado 7 ediciones de nuestra revista Diálogo, 30 snapshots en temas de comisión de la verdad, justicia transicional, reincorporación, unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y 9 comunicaciones de nuestro grupo Academia. Llevamos a cabo 14 encuentros y 5 talleres de resolución de conflictos en la empresa Quantum y hemos realizado proyectos de cultura de diálogo a través de convenios con Activoca, la Universidad de Bristol, Justice Travel, la Fundación Otmar Bamert de Suiza y la Fundación Conrad Adenawa. En Cali, solo en tres años, hemos llevado a cabo 44 no talleres y en Pasto, en lo que va de este año, hemos hecho dos desayunos de paz y tres no talleres. Rodemos, el diálogo ha apoyado el trabajo de la comisión y gracias por ese esfuerzo de rear al diálogo y por hacer del día de ese proceso de la sociedad civil un empuje, un viento a favor de la construcción de la paz y de la construcción de una verdad que ayude a Colombia a salir de la persistencia del conflicto armado y a hacer de esa construcción de la paz un proyecto transformador que Colombia necesita. Gracias. Hoy contamos con 24 equipos transnacionales que trabajan en líneas diferentes, todas apuntando al mismo lugar. Construir un país y un mundo más generoso, respetuoso, honesto, solidario, corresponsable y autocrítico. Un mundo en donde las personas tramiten sus conflictos sin acudir a la violencia. Y, aunque los números son impresionantes, el impacto que rodeemos el diálogo ha dejado en estos ocho años trasciende las cifras. Para mí ha sido una experiencia transformadora, revitalizante el ingresar a esta maravillosa organización. Espero que todos sigamos construyendo sueños, materializando realidades y acciones en pro de un mejor país. Les agradezco infinitamente y de corazón me quedo con ustedes. Los desayunos de rodeemos el diálogo han sido para mí un espacio increíble, un espacio transformador porque es la materialización de la posibilidad de dialogar con improbables. En esos espacios me he encontrado con personas que jamás me encontraría en otros espacios y les estoy hablando, por ejemplo, de desmovilizados, de diferentes grupos, incluso de personas con perspectivas distintas desde donde abordar la paz. Como por ejemplo artistas, pasando por diferentes lugares de las artes y donde se aproxima la construcción de paz desde un lado más abstracto y menos académico. Pero también me he encontrado con académicos increíbles que han hecho trabajo de campo, que se han dedicado a teorizar sobre este tema. Nunca me imaginé que rodemos el diálogo me fuera a cambiar la vida, pero seguramente, como muchos de ustedes también, Red introdujo una profunda transformación personal. Hoy, tras ocho años y cientos de diálogos con quienes piensan distinto y no, entiendo que el mundo solo va a cambiar si cambiamos nosotros también. Gracias por encarnar la transformación que necesitamos. Es la única forma de ser parte del mundo que queremos. Con todo y esto, el trabajo por la paz es largo. Este camino hasta ahora comienza y hoy, tanto como en el 2012, es de suma importancia que sigamos trabajando desde la sociedad civil en la construcción de paz. Los he visto surgir, los he visto crecer, los he visto madurar. Rodeemos el diálogo, está del lado de la solución política del conflicto, está del lado de la paz. Enhorabuena por estos ocho años de actividades, de trabajo, de pensar la paz, de pensar el país. Lo están haciendo bien, quedan muchos retos por delante, la paz aún no está completa, la tarea no está terminada. Necesitamos rodear el diálogo. Un abrazo para todas y todos. Salud. Feliz aniversario, que sean muchos más años llenos de aprendizaje, encuentros inspiradores y acciones positivas. Feliz cumpleaños, que cumplas muchos más y que sigamos trabajando en esa rejuntancia desde Rodeemos el diálogo. Quiero darle un saludo especial a los equipos de paz de Cali, Reino Unido y de Bogotá por estar inspirando a tantas personas alrededor del mundo. Yo me uno en esta oportunidad, en los ocho primeros años de Rodeemos, esperemos que vengan muchos más, porque aunque la paz tiene enemigos muy poderosos entre todos, podremos encontrar el camino para defenderla. Feliz aniversario, RET. RET.